Lima es una ciudad en un desierto con esfuerzo de diferentes personas, la mayoría, como dice, se recursea, ve como hace las cosas. Y también tengo un problema con Lima, o sea, Lima es una megalópolis que no es una Lima, son muchas Limas. Está la cruz que nos representó mucho tiempo en el Cerro San Cristóbal, el segundo elemento que destaca en proporción es el tanque de agua, ya, o sea, ahora probablemente ya no sea tan notorio, pero hasta hace una década era la imagen más representativa de una ciudad que carece de agua, ese tanque elevado. Y el tercer elemento, bueno, estas columnas a medio terminar, entonces sí es bastante representativo de estos procesos, de estos valores, es una ciudad que carece de agua. De pronto la primera imagen no necesariamente me, no entendía el potencial o lo que estaba planteando, pero luego cuando ha logrado desenvolverse siguiendo el comportamiento de una marca, buscando una presencia y ahora trabajando por su posicionamiento hace total sentido, ¿no? Y ya como plataforma de discusión, debate y de intercambio para comprender qué cosa es lo que nos identifica nuestra ciudad, me parece súper válido y valioso, ¿no? Las ciudades se hacen, se deshacen, se destruyen, desaparecen, se vuelven a hacer y a veces es la naturaleza, a veces es la economía, se va la industria y la ciudad queda destrozada socialmente, ¿no? Viene un terremoto, viene un tsunami y queda físicamente destruida o viene una guerra, ¿no? Entonces, ese miedo atávico está ahí y tiene que ver también, me parece, con qué tipo de ciudad nosotros queremos. A mi criterio, a mi parecer, creo que está trascendiendo un poco de Lima, más allá del hecho de querer representarla de alguna forma. Y creo que esto de alguna forma es lo valioso, ¿no? Que ese simple trabajo, lo que sea que fuese que haga con esto, sea escultura gigante, como vemos acá, sean stickers, sean polos, sea lo que fuese, él está construyendo algo. Cuando nosotros nos confrontamos con estas imágenes de Lima, hay que evidenciar algo. Ha ido esta experiencia reemplazando determinado tipo de imágenes idealizadas sobre la ciudad. Te escapas de una situación que no... que te tienes que ir, te tienes que mover, porque al final hay que moverse, y llegas a un lugar. Y en ese lugar al que llegas, en el caso de Lima, no hay absolutamente nada para ti. Yo le tengo un cariño a las marcas de forma especial porque haciendo uso de ellas, he entendido que son un instrumento. Entonces, a primera vista, estamos hablando de un logotipo, pero no es solamente un logotipo, es algo más, es el logotipo y los valores que están asociados a ese logotipo. Acá tenemos algunos limos en blanco, así que cuando quieran, pueden acercarse a la mesa, o si quieren, me lo piden, y les acerco un par de plumones y esto, y se pueden poner a pintar mientras quieran. Dentro de este juego de ser o no ser marca ciudad, que es como una parodia para mí, todo esto comenzó con el pretexto de ver el paralelo entre Berlín y Lima como capitales, y su relación con la apropiación del espacio público, de cómo tú te haces presente y reclamas un espacio que muchas veces no sientes tuyo. Yo siempre he pensado que estos fierros son un gesto súper optimista, para mí es el gesto más optimista que existe, de pensar que siempre voy a poder construir algo más. El problema con eso, para mí como arquitecto, el otro lado es que tú ves que hay un montón de energía que pudo ser mejor usada. Pero hablar de Lima en Berlín es hablar de algo lejano, exótico y hasta un poco jalado de los pelos, ¿no? Que donde más la gente creo que ve lo que es Lima, yo creo que es en los conos, porque se sienten más reflejados, porque ellos están mucho más apartados del Lima Centro. Ellos ven un cartel o un sticker o un polo de Lima y les gusta más, para mí, a mi parecer, que Lima, que los que viven en San Borja, Miraflores, San Isidro. Haciendo hincapié, en todo caso, que esta marca, Lima, está nutriéndose desde abajo, o sea, que no surge desde arriba, ¿no? O sea, no es una contrata de un gobierno o un estado que se lo plantea sin la participación de sus propios vecinos, de sus propios ciudadanos. Entonces, lo que Juanma ha planteado, y se va nutriendo desde quien lo ve en la calle, es esta reflexión que lo retroalimenta. Porque así como él ha escuchado, hay muchas personas que lo han ido, digamos, comentando, validando o replicando. Entonces, ese proceso es lo que lo hace también, lo valida y lo muestra como interesante o como potente, ¿no? Como esta suerte de deslocalización a lo que te lleva un sticker Lima en Berlín, te hace también, para el que puede entender o el que tiene una noción de Lima, te hace sintonizar con dos ciudades que, digamos, tienen experiencias distintas, desde sus propias historias, de transformaciones urbanas violentas. Más o menos, yo sabía cuánto tiempo duraba un cartel en tales zonas, o como he pasado a cada rato. O sea, acá dura una semana o acá puede durar dos meses. Y yo le decía a Juanma, ahí hay que volver a pegar porque ya lo ha sacado, vamos. O hay que ir por estos lados porque ahí dura el cartel y te ve a harta gente. Berlín con la guerra y en especial también los procesos de reconfiguración después de la reunificación y Lima con su crecimiento desbordado, con su desborde popular y crisis del Estado desde su autoconstrucción catártica y mutante. No es una mirada cómoda, pero sí es una mirada que nos plantea retos. Entonces, más allá de que nos guste o no, no deberíamos reclamarle al artista o al que conceptúa, sino más bien es una llamada de atención a nosotros mismos que nos conformamos, porque muchas veces nos idealizamos y nos acomodamos y no asumimos el reto de hacernos eso. Ciudadanos plenos y apropiarnos de nuestra propia historia. La parte más difícil es la construcción de este ideal. Y creo que ahí es donde justamente el trabajo de Juan Manuel da un salto. Da un salto de logotipo y se convierte en un programa, se convierte en una plataforma, un espacio en el que la gente puede, como estamos haciendo ahora, conversar sobre qué significa Lima para nosotros y cuál debería ser nuestro ideal para Lima. Y ese ideal para Lima, asociarlo a la imagen que ha creado Juan Manuel y que cuando nosotros veamos esa imagen, pensemos en este ideal. Entonces, desde allí, meter la marca Lima, meter esta iconografía de autoconstrucción en medio de estos antiguos huecos, me parecía una cosa curiosa. Era también como una suerte de activismo, de urbanismo do-it-yourself. Tienen que ver con la reconfiguración de las ciudades, desde ejercicios creativos de comunidades al margen de proyectos urbanísticos con una orientación, digamos, al consumo. Pero a diferencia de la ciudad de Lima, Berlín es mucho más amigable para hacer travesuras en la calle. Entonces, encuentras muchos sitios descampados. Ahí están algunas imágenes, ¿no? A mí me gusta más la idea de la antimarca, que es lo que yo he conocido cuando se ha empezado a hacer esto que se convirtió ahora en marca, ¿no? Y me gusta más esa, bueno, que es un proceso también, ¿no? Esta actitud justamente por esa rebeldía a todo lo establecido, a la idea de marca, justamente, fue que empezaste a hacer esto. Que justamente va ganando significado a partir de lo que nosotros conversamos y se va construyendo y vamos consensuando qué cosa es lo que significa. Y luego se distribuye y alcanza otras esferas, otras dimensiones, ¿no? Es una cuestión, creo que podemos participar, creo que podemos sumar, creo que podemos encontrar en el trabajo de Juanma esta disposición de participar, de crear de manera colectiva. Antes que vengan a endilgarnos e imponernos, creo que más bien lo que debemos es sumar, crear y tener una opinión. La imagen es parte de esa lucha por las opiniones y por la de construir una visión diferente de nuestro propio país. Empecemos por nuestra ciudad, probablemente así seguiremos generando procesos y las otras ciudades de la República se sumarán y podremos así por fin, por último, construir una mirada desde nosotros mismos que nos represente más allá de esa idea de que somos los hijos del sol o los últimos incas, ¿no? Gracias. Gracias.